¡Estás enfarruñando! ¿Quieres probar esa teoría? ¡No! ¡No le hagas daño! Obtendrás lo que quieres ¡Ladybug! ¡No! ¡No hagas eso! ¿Marinette? Lo siento Kat Si eso es lo que quieres ¡Llávatelos! ¡Marinette! ¡No! ¡Ahora déjalo ir! Como desees ¡Ups! Mi mano se resbaló ¡No! ¡Adrien! ¡No! ¡Adrien! Es solo una ilusión Marinette ¡No! ¡Marinette! ¡Sálvalo! ¡No es real! ¡Déjame ir! ¡Todavía puedes salvarlo! ¡No! ¡No! ¡Marie! ¡Adrien! ¡Adrien! ¡Marinette! Debiste haberlo salvado a él ¡Mami! ¡Adrien! Lo siento mucho ¿Por qué no lo salvaste? Marinette ¡Mírame! ¡Por favor! ¡Déjame sola Kat! Mari, escúchame Sé que no era el verdadero Adrian Porque yo estoy justo aquí Hola Marinette ¿Sorpresa? ¡Detente! ¡Vete! ¡Vete! Estoy harta de las ilusiones Pero Mari Yo no soy una ilusión Por favor Abre tus ojos Está bien Lo prometo Ahora sé que tienes miedo Pero por favor Mira hacia abajo ¿Ves a Adrian allá abajo? ¡No! ¡No! Eso es porque era falso Pero yo Yo soy el auténtico ¿Ves? ¿Te mentiría? Bugaboo Bueno Ahora que lo hemos aclarado Vuelvo enseguida Hay una zorra que atrapar Y unos pendientes que recuperar Quédate aquí mi Lady Plaga Transformame ¡Edryon! 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 ¿Ah? Oye ¿Estás decepcionada De que fuera yo? ¿En serio? ¿Decepcionada? ¿Por qué estaría decepcionada? ¡Ah! Simplemente resulta Que mi compañero De todo este tiempo Fue un chico increíble Agradable E inteligente Y guapo Del que estaba Más enamorada En la escuela Y es tan perfecto Y Dios Ahora estoy divagando Mantenme Y yo 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 solo Lo arruiné mucho Hace una cumplea Pronuncié a mí Miraculous Casi me matan Debajo de la máscara Soy sola Esta chica Imprudente Descuidada Y torpe Probablemente No soy Ladybug Probablemente No soy la ladybug Que esperabas Valiente Comprobado Ingeniosa Comprobado Asombrosa Comprobado Justa Comprobado Desinteresada Comprobado Hermosa Vaya Comprobado Talentosa Comprobado Amable Comprobado ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Curiosa Comprobado Adorables becas Definitivamente Comprobado Estoy describiendo Ladybug Usando exactamente Las mismas palabras Que usaría Para describirte Marinette Porque ves Cono sin la máscara Es la misma persona Debajo Es esta chica Increíblemente amable Hermosa E inteligente Ya sea que usa Un traje rojo O una camisa blanca Con estampado De flores Adrián Y bueno Estoy aquí Preguntándome Si a ella también Le gusta El chico Del cuero negro Que se levanta Con los tontos Juegos De palabras Del gato Oh Por supuesto Que lo hace Ella tiene Tu cara Incluida Por todas Las tardes De su dormitorio Tiki No vas Y dices Cosas así Si Sobre eso Hay algunos Recortes De revistas Pero Eso Eso es Ah No, no, no No me estaba Riendo de ti Milady Es solo Aquí Te diré Un pequeño secreto Bueno Tengo figuras De acción De Ladybug ¿Te refieres A muñecas? No, figuras De acción Hay una diferencia ¿Qué? ¿En serio? Sí Incluyendo La edición limitada Muy rara Una articulada Con un yoyo Con un yoyo De hilo led ¿Qué? No hay forma No creo que incluso Alia y Chloe Tengan ese Me alegro de que fueras tú ¿Qué? No hay forma